Ahora se me va Y se me va Y a montito amasando con mi mano Y se me va Y se me va Que tanto tiempo llueve y tanto luz Y de la sol Uno pierda en un momento lo que va Como el sol Y de la sol Se me va que a el invado y el sol Se me va Y se me va Como el agua que se escurre en el invado Se me va Como el aire que no puede sujetarlo Y de la sol Y de la sol Se me va Y de la sol Y de la sol Y de la sol Se me va Y de la sol 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 Y de la sol